Un gran amigo. Y vamos a brindarle tres horas por el IJI-RA! No, este es un ensayo, les falta tequila. A ver, desde Máncora, que se escuche hasta el Angolo. IJI-RA! 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 ¡Que vive el complementado! Un saludo para la periodista que ha venido desde Los Ángeles, United States, corresponsal del diario La Prensa, ha venido a firmar el cumpleaños de su hermano. Un saludo para el INE, para toda la familia aquí presente, para el famoso y su inolvidable amigo de siempre, el famoso El Perro, ¿no? El Perro, amigo para todos. Muy bien, le encantamos sus mañanitas como se lo merece. ¡Viene la mañanita, muchachos! Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Qué linda está la mañana! ¡Para el otro lado! Es que ven, al otro lado, la tira para atrás. Eso, ahí está. ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día que tú naciste, nacieron todos los machos. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. ¡Venimos todos! El día bien, le amaneciendo. Y a la luz, el día nos dio. ¡Levántate de mañana! ¡Mira que el día amaneció! ¡Que viva Guillermo! ¡Que viva Guillermo! ¡Sí, señor! ¡Que viva los 51 años! ¡De las estrellas del cielo! ¡Tengo que bajarte más! ¡Una es para salvarte! ¡La otra para decirle que adiós! ¡Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades! ¡Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades! ¡Te venimos a cantar! ¡Hoy por ser día de tu santo! ¡Te venimos a cantar! ¡Fuerte! y vienen los los abrazos, los saludos para Guillermo y de verdad que si